Hola Volermanos de Paganos F4, estamos en la sección de Logro Express, es domingo y vamos a sacar un logro más en este juego que es V Simulator, que está como parte de los Free Play Days. Hoy domingo sacamos un logro y mañana lunes vamos a sacar otro logro y vamos a subir el video temprano para que aprovechen el logro del día lunes también, porque este juego deja de estar como parte de los Free Play Days a partir de las 12 de mediodía y ya no lo van a poder jugar. Entonces el video se sube temprano para que aprovechemos y cobremos esos 50 puntos de Microsoft Reward también. En esta ocasión pues vamos a continuar con la historia, vamos a jugar, vamos a avanzar hasta llegar, vamos a ir siguiendo la guía, vaya, hasta llegar al mundo abierto y vamos a ir aquí estando en el mundo abierto, vamos a hacer las cosas que nos van indicando en lo que es la parte superior derecha, primero teníamos que conseguir 25 de esos círculos y ahora vamos a recolectar 4 flores amarillas con la supervisión de abeja. Después de eso vamos a ver aquí esta abeja que está metida en problemas, tenemos que seguirla o algo tenemos que hacer, realmente yo nunca encontré la manera, pero tres veces lo intenté hasta que me salió un mensaje que si quería omitir esa parte, yo le dije, le di la opción de que sí, que lo queríamos omitir, realmente no lo necesitamos, es un logro que yo les recomiendo que hagan esto primero, o sea, que hagan todo esto que yo les estoy indicando, aquí van a pelear con una abeja y después de pelear con la abeja la van a derrotar porque es bastante sencillo, se van a encontrar a la abeja esta que tenía problema y una vez que les dé la opción donde dice regresar a la colmena, de hecho voy a guardar silencio para que escuchen, bueno ya ahí dijo más bien que tenía que regresar a la colmena, ahí les está indicando, entonces lo que ustedes van a hacer es pinchar globos, el logro se llama abeja silla, tenemos que reventar 20 globos, nos vamos a acercar al globo bien y le vamos a mantener aplastado al botón Y hasta que agarre impulso y reviente 20 globos y una vez que reventemos los 20 globos, pues ya no vamos a hacer nada más porque dejamos preparado todo para sacar un logro más y que sea fácil por ser el día lunes el último disponible del juego, por eso dejamos todo preparado, si ustedes quieren reventar los 20 globos antes de hacer todo lo que yo hice lo pueden hacer y les va a botar el logro también, pero para el día lunes tardarían más para hacer el logro que yo les tengo preparado, por lo pronto es todo, nos vemos, gracias y hasta luego.